¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡SUDAMERICA! Hola, hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de Copa Libertadores y de Copa Sudamericana, por supuesto, la vivís acá por la pantalla de Sudamérica. Todos los partidos de toda la Copa Sudamericana y Libertadores, ya les dije. Así que de más está decir, se pueden ir a suscribir ahí abajo. En estos momentos estamos con el partido entre argentinos y el bolso. Estamos hablando de Nacional de Uruguay. Un partido que argentinos gana 2 a 0 de manera contundente, con un jugador menos en un momento, en el minuto 81. Creo que fue la expulsión de Quintana. El central de Argentinos Juniors por doble amarilla se va expulsado. Ya vamos a ir con el análisis. El grupo F, el grupo de la muerte, ¿por qué? Porque es el grupo F. Así que depositen su F en los comentarios. Pongan F por quien quieran que sea. Abajo ponen F por tal cosa. F por Sudamérica podemos poner también, si tienen ganas. De esta manera, Nacional queda cuarto, con 0 unidades en el grupo con Universidad Católica y Atlético Nacional, por supuesto. Así que si les parece, ahora sí, vamos a darle play a la reacción a este gran partido entre argentinos y Nacional de Uruguay. Nacional con un par de caras nuevas, caras que se fueron. Ahí está, D'Alessandro está, por ejemplo. Fernández, Carvalho, Trasante. Está en transición para mi Nacional todavía. Hay que darle tiempo. Argentinos viene con un sistema ya armado, digamos, con un técnico medianamente nuevo, que es Gaby Milito. Y creo yo que, no sé, es un justo ganador Argentinos Juniors. La verdad es que tuvo más chances, tuvo más posibilidades de ponerse en ventaja. Manejó los tiempos del partido, 51% de posesión del balón. Tuvo cuatro chances de gol contra tres de Nacional. Así que creo que yo que un 1 a 0 hubiese estado bien. Un 2 a 0 es un resultado bastante abultado para lo que fue el partido. Pero acá lleva el gol de Ábalos. Ahí lo vemos. Un gran delantero Ábalos. Me sigue sorprendiendo. Jugó un partidazo frente a River en la Copa de la Liga. Acá en Copa Libertadores metiendo un gol, un golazo. De media vuelta, una volea. Lindo gol. Y el arquero de Argentinos Juniors que sigue salvándolo. Impresionante. Me encanta el arquero de Argentinos Juniors. Es todo lo que está bien, Chávez. Es un excelente arquero, un magnífico arquero. Ahí el tanque vergesio, la bandina. Cabeceando. Chávez de pica al piso la saca. Un gran partido de Chávez, como les digo. ¿Tuvo un par de chances nacionales? ¿Se pudo haber empatado el partido tranquilamente? Sí, miren esta media vuelta. Gran media vuelta. Yo la mando a cualquier lado de ahí. Tiro libre. Desaprovechado. Desaprovechado el tiro libre. D'Alessandro, que está falto de ritmo. Quizás un poco todavía tiene que tener más movilidad. Tiene que tener más ritmo, digamos. Más ritmo de Copa. Y por supuesto, con el pasar de los partidos, Nacional va a empezar a encontrar esa identidad que necesita. Que lo llevó el año pasado, por ejemplo, a los cuartos de final de Copa frente a River, por ejemplo. Les doy ese ejemplo. Ya con el minuto 81, acá llega la expulsión de Quintana. En el mejor momento de Nacional llega la expulsión, digamos. Llega en el mejor momento de Nacional. Creo yo que a partir de ahí fue cuando tomó coraje a Argentinos y decidió meter el segundo. Acá llega el tiro libre. No entiendo cómo no entró esto. No entiendo cómo no entró. Creo que rozó el palo, si no me equivoco. Gran tiro de Leandro Fernández. ¿Leandro Fernández? ¿Qué hace ahí Leandro Fernández? No puedo creer. Bueno. Bueno, acá les digo, esto lo digo yo. Gol de Argentinos Juniors. Cerca del final de partido. Este gol, para mí, estuvo de más en cuanto al resultado. El bicho jugó un gran partido, hay que decirlo. Gran gol de Herrera, buena asistencia de Florentín. Se termina llevando un 2 a 0. Se termina quedando con un 2 a 0. Tres puntos vitales para el bicho, porque de local siempre hay que sumar, por supuesto. Y Nacional, veremos si en la revancha le puede sacar esos tres puntos que... Que obviamente le acaba de robar recién Argentinos Juniors en esta primera fecha. Como saben, primera fecha, hay mucho por delante. Hay que tener tranquilidad. No hay que ponerse nervioso. Hay que pensar que tiene mucho tiempo por delante. Nacional tiene mucho tiempo por delante también Argentinos Juniors. Hay mucha Copa por delante y esto puede cambiar de un día para otro. Sumas tres puntos, te despegás. No sumas tres puntos, te quedás abajo. Todo es posible en la Copa Libertadores. Que por supuesto, la vivís acá por Sudamérica. Así que me gustaría que me dejen su opinión acá abajo en los comentarios. ¿Qué opinan sobre este gran partido? ¿Creen que Argentinos mereció, los tres puntos mereció, ganar 2 a 0? Y por supuesto, si creen que Nacional mereció más, también lo dejan en los comentarios. Vamos a ir a hablar de fútbol acá abajo en Sudamérica. Así que nada, los espero en un ratito. En lo que es el próximo partido de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana. No sabemos. Así que un abrazo a todos. Se pueden quedar por acá, mirando todos los partidos mientras tanto. Un abrazo a todos y chau chau.